Viernes de sabor y variedad En el sabor del sur, mexican restaurant Que tal amigos, muy buenas noches Estamos nuevamente en una noche de viernes de sabor y variedad Aquí en su restaurante sabor del sur Y hoy día les tenemos un talento guanajatense Él es el joven César Chávez César que tal, como estas, bienvenido Muchas gracias por tenerme aquí, Verónica Es un placer para mí, como siempre, compartiendo nuestra música ranchera Y para que la gente se amenice un poco, ¿verdad? Olvidarse del estrés, de todo lo que nos trajo la semana Y aquí estamos Tú eres mexicano, ¿verdad? Eres originario de Guanajuato ¿De qué parte de Guanajuato eres? Así es, yo nací en Moroleón, Guanajuato En la parte sur del estado, cerca de Morelia, Michoacán Exacto ¿Y desde hace cuánto tiempo que radicas acá en los Estados Unidos? Yo tengo aquí desde los tres años Viví en Filadelfia, que es cuando llegamos de inmigrantes Y aquí a Phoenix llegamos en 1996 Ok, perfecto Como muchos de nosotros y muchos de los soñadores Que sabemos que vienen desde muy corta edad Así es de que ahora la siguiente pregunta que se me ocurre Es decirte, ¿por qué te gusta la música mexicana? La letra La música ranchera, la música mexicana Es un poema Es una pieza de arte José Alfredo Jiménez Muy bien lo dijo Que la música la tiene uno que sentir Como tú lo has dicho, me imagino que José Alfredo Jiménez es uno de tus grandes inspiradores ¿Hay alguien más? Está José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández Para mí Chabela Vargas es Es y siempre ha sido parte de mí Chabela Vargas muy bien Me lo dijo una vez a mí Tú me das vida A través de la manera que yo he interpretado Y eso para mí no solo es un honor Pero quiere decir que estoy haciendo mi trabajo bien, ¿verdad? A través de lo que vienen siendo las redes sociales Gracias a eso hemos podido tener conversaciones con la señora Chabela Se iba a ver un encuentro Desafortunadamente por su muerte Y por las complicaciones de salud que tuvo Ya no se hizo Pero simplemente con el poder Haber tenido algún contacto con ella Es más que suficiente Bueno César, pues nuevamente Muchísimas gracias por haberte dado la oportunidad De aceptar nuestra invitación Y estar aquí en los Viernes de Sabor y Variedad En su restaurante Sabor del Sur Gracias El primer escrito se llama Renuncio Vamos a entrevistar ahora a Lucero Lucas Acaba de tener su participación en el escenario Con un poco de poesía de su autoría Ya nos habías comentado que tú escribes poesía un poco más erótica ¿Qué nos tienes preparado para la segunda ocasión? Bueno, para la segunda ocasión estoy todavía trabajando en eso El poema de esteróticos es algo Para mí es algo medio especial ¿Verdad? No es tan fácil ¿Necesitas un muso? Claro Digo, apúntenme la lista negra Tenemos una lista negra De musos que podrían estar de acuerdo A atarse las manos Cerrarnos los ojos Y componos lo que quieras Ahora que me acuerdo Tú y yo tenemos algo pendiente ¿Sobre la copa? Ups Pero bueno, en la segunda participación Tú dices que ya nos vas a prometer algo Dinos como el título del siguiente poema Muéstrame Será así, solamente así Muéstrame Y ya Así se llama el título Muéstrame Pues sí, los invito Es maravillosa la sensación de estar ahí Arriba del stage Tienen que venir Se los recomiendo Todo esto y más En El Sabor del Sur Mexican Restaurant